Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Frata TV Noticias. Mariel Santos con ustedes en esta emisión correspondiente al viernes 9 de diciembre 2022. Iniciamos. Fueron vendidos los terrenos del canódromo El Coco en el Distrito Nacional, generando polémicas entre la población, por lo que el Banco Central decidió aclarar el tema. Tras la venta de los terrenos del canódromo El Coco a la empresa CBS Development y donde es socio el ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez, el Banco Central explicó a la población que dicha venta estaba pautada desde el año 2020 y que se trata de un proceso transparente y competitivo llevado a cabo mediante la estructura de soporte del Comité de Políticas para la Realización de Activos COPRA. La parcela 102B del Distrito Catastral Número 4 en el Distrito Nacional, terreno donde hoy se levanta el canódromo, fue vendida a CBS Development por un total de 298 millones de pesos. La Asociación Dominicana de Profesores aprobó la fecha del 16 de diciembre como fecha límite para iniciar las vacaciones de este año 2022 en contradicción con el mandato del Ministerio de Educación. A pesar de que el Ministerio de Educación fijó la fecha del 23 de diciembre 2022 para el cierre del periodo escolar, la Asociación Dominicana de Profesores aprobó el inicio de las vacaciones navideñas para el viernes 16 de diciembre, contradiciendo así el mandato del MINER, que es la institución que regula el calendario escolar y fija las fechas de inicio y finalización de la docencia en todos los centros educativos públicos de la República Dominicana. El comunicado de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, indica claramente a los docentes que el viernes 16 de diciembre será el cierre de todos los trabajos escolares con la finalidad de iniciar el periodo de vacaciones y que el retorno a las aulas será el día 10 de enero 2023. Ayer miércoles 8 de diciembre fueron condenados a ocho años de prisión el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, tras ser acusados de corrupción. El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron hallados culpables de los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera, por lo que la justicia de Guatemala los condenó de manera individual a una pena de ocho años de prisión. Además de asociación ilícita y defraudación aduanera, Pérez y Valdetti eran acusados de enriquecimiento ilícito, pero fueron absueltos de este último cargo ya que no pudo ser probado. El mandato de ambos exmandatarios inició en el año 2012 y finalizó tras su renuncia en septiembre de 2015 debido a las protestas de la población por considerarlos corruptos. Desde entonces, ambos estaban en prisión preventiva hasta que ayer les fue aplicada la sentencia de ocho años de prisión para cada uno. Es momento de una breve pausa comercial, enseguida regresamos con más informaciones en Frata TV Noticias. ¡Muy bienvenidos a esta emisión de Frata TV Noticias! Todo tipo de música, no simplemente música típica, o sea que el concepto... 6, 7, 8 y 1, 2, 3, no, esperen, esperen, así no es... ¡Feliz Navidad! ¡Le deseo Frata TV! Mantente informado con Frata TV Noticias en su emisión estelar, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche con la conducción de Mariel Santos. Farmacia SPS 24 horas, con un servicio de primera por verdaderos profesionales. Te asistirán médicos y farmacéuticos a tu servicio. Farmacia SPS 24 horas, si no lo tenemos, te lo llevamos gratis a casa. Farmacia SPS 24 horas, al lado de la bomba Texaco, Villas Bávaro. También contamos con Caribe Express, Leisa y Casa de Cambio, donde lo encuentras todo. ¡Chicas! Tengo algo que contarles. Está casi de vuelta el programa número uno de Punta Cana. Sí, es el programa de las oportunidades. Claro, yo lo conozco a todos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro fabuloso programa a toda voz. Volvemos pronto a través de Frata TV. Para mantenerse al día de todas las informaciones más actualizadas al momento, les invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales Facebook, Instagram, YouTube y en www.frata.tv.com. También nos puedes seguir día a día en Turbizión Canal 45. Estamos de regreso en Frata TV Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ayer jueves, el Grupo Punta Cana estuvo realizando un encuentro con la prensa para destacar su labor social y los nuevos proyectos que vienen para este 2023. En el día de ayer, el Grupo Punta Cana realizó un encuentro con la prensa en donde el director de la Fundación Grupo Punta Cana, Paul Veswick, aprovechó para destacar la gran labor social que está realizando esta institución a través de los años especialmente en el campo de la salud. Asimismo, destacó que el Centro Médico Pediátrico Oscar de la Renta diariamente atiende a decenas de pacientes donde muchos acuden en busca de vacunas contra diferentes enfermedades, pero que por lo general, la cantidad de inmunógenos que recibe este organismo médico de parte del Estado es insuficiente. Por lo que Veswick hizo un llamado a las autoridades de salud competentes para que provean las vacunas en la cantidad necesaria para cubrir a cada niño que la necesite. Porque aquí estamos entrenando estudiantes dominicanos y estudiantes norteamericanos. Entonces, el consultorio principal que está en el centro de este espacio hay tres espacios de consultorio que parece un consultorio de tres individuales pero son nueve en cada espacio. Tiene el escritorio o la mesa principal del especialista y a los lados tiene las áreas de examen donde están los estudiantes con otros especialistas. Esa es la idea para que podamos ir atendiendo. A la vez que atendemos los pacientes con médicos titulares también promovemos el conocimiento médico en los estudiantes de término o en los médicos no hay grabados de la mejor calidad posible. Por eso ese tipo de consultorio. Todos los días se atienden más de 60 niños vacunándose diariamente. La vacunación, y se lo digo a ustedes porque hay que empezar un movimiento para decir al Estado Dominicano que es el que provee la vacuna, que la vacuna es insuficiente en esta zona. Que todos los días se quedan niños sin vacunar. Porque mandan una cantidad de vacunas que no da para vacunar todas las necesidades infantiles de la zona turística. Y nosotros ya estamos cansados y seguiremos hablando con el Ministerio de Salud Pública, con el Servicio Nacional de Salud hasta que logremos, entre todos, que todos los niños que vienen a vacunarse aquí diario se vacunen todos. Y que no sea nada más que si vienen 60 niños, nada más podemos vacunar 40 porque el Estado Dominicano no ha enviado el resto de la vacuna que tiene que enviarse. Para que tengan un nivel. En ese mismo orden, el líder empresarial y fundador del Grupo Punta Cana, don Frank Rainieri, aprovechó la ocasión para destacar los proyectos que vienen para este 2023. En Frata TV hemos preparado una cobertura especial de aquel evento en donde se destacan todos estos proyectos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que cuando yo entré, yo me quedé pensando, digo, miércoles, cuando yo comencé a juntarme con el sector de ustedes, eran cuatro periodistas los que hoy en el Higüey, cuatro, y de los cuales ninguna vivía del periodismo porque eso no daba. Eran diques corresponsales y les mandaban, cuando se acordaban de ellos, un chequecito de cincuenta pesos, cuatro. Y yo, Mariano, Colmerín, ¿cómo era que se llamaba el otro que se murió? Tomá Villavicencio y... Modesto Amado. Y se acabó. Fíjense, con esto lo que yo quiero señalarles, lo que ha ocurrido en esta provincia. Porque a veces nos quejamos, porque somos quejones los seres humanos, y los dominicanos humanos gustan quejarnos, pero como digo yo, nos quejamos en nuestro país, pero que nadie nos diga algo malo de él, porque entonces, ahí entonces nos encuentra de frente. Y yo digo, miren cómo ha crecido esta provincia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros la cantidad de medios de comunicación que hay en esta provincia? Yo creo que ni Simón tiene más estaciones que lo que tenía el pueblo de Higüey cuando yo llegué, porque nada más estaba la de la Iglesia Católica y creo que una más. Eran dos. Y no se oían ni en otra banda, se oían. Yo decía que eran de Radio Galena, que era una cosa que... Los que tienen menos de 40 años no saben lo que un Radio Galena, pero si están sentados con un viejo como un santo amado, les pueden contar lo que un Radio Galena. Hemos crecido enormemente. Y yo creo que hemos crecido positivamente en muchísimos aspectos. Comenzando con la preparación de todos ustedes, vis a vis, lo empírico que teníamos que ser todos en esa época, era haciendo camino al andar. Pero, a veces la gente dice que los que hicieron camino al andar tienen más mérito que nadie. Yo le digo que no. Que lo importante es mantener el camino limpio. Y ese es el trabajo que ustedes tienen por delante. Es más difícil. Porque nosotros lo hicimos porque no teníamos opción. Había que hacerlo el camino. Ustedes no. Entonces, ustedes son hoy, tienen hoy una responsabilidad enorme en la sociedad. Porque acabamos de pasar un minuto de silencio por una persona que estoy seguro que muchos de los que aquí presentes nunca votaron por él. Pero lo hicimos con respeto. Porque hay que tener respeto en la sociedad. Y entonces, así mismo, ustedes hoy son los mayores contribuyentes a la paz social de esta provincia. Al encuentro fraternal. A la convivencia. Y al desarrollo. Y todo eso requiere, muchas veces, de uno no decir lo que a veces uno quisiera decir. Porque es como con tu mamá. Hay veces que tú le quisieras decir alguna cosa a tu mamá y a tu papá. Y especialmente cuando ya tú eres adulto. Pero tú haces así, Yo debo respetar esa regla. Y a los viejos hay que dejarles pasar las cosas. Pues así mismo, a veces, tenemos nosotros que manejarnos. Y para ustedes, por eso dije, que el camino, aunque se le hizo, mantenerlo es tan difícil como el que se construyó. Nosotros en Grupo Punta Cana, yo le digo, la gente dice, no, Frankelía, Paola y Francheca lo tienen fácil. Yo digo, ellos están más comprometidos y con más responsabilidades que la mía. Porque a ellos les toca mantener esto y hacerlo crecer. Y precisamente, de hacerlo crecer, es lo que están haciendo. Porque ya yo soy el coach de tercera. Yo soy un pensionado, no retirado, porque no estoy... Eso retirado, el día que me lleven con los pies para adelante, es pensionado. Entonces yo estoy en tercera y cuando viene el corredor, yo le hago señas si seguir bajón o pararse en tercera. Porque a veces hay que decir, parate en tercera, espérate, espérate. No lo lleves tan rápido. Pero nosotros, ellos, en especial, tienen unos compromisos muy importantes con la comunidad, con la sociedad. Eso que aprendieron de su mamá y de su papá, ellos lo están haciendo con creces. Ustedes lo saben, Frankelía está en todas partes y está pendiente de las cosas y si no está Paola y si no está Francheca. Porque nosotros tenemos un compromiso con esta provincia que se inició no hace cinco, ni diez, ni veinte años, sino hace cincuenta y tres años. Y es un compromiso que nunca hemos dejado de lado. Y es un compromiso por las mejores cosas de la provincia. siempre pensando en cómo podemos ayudar a mejorar las comunidades, la sociedad y el destino. hace cincuenta y tres años cuando yo hablaba de turismo, estaba loco. Pero hoy seguimos siendo locos porque seguimos pensando en cómo podemos mejorar las cosas. Ahora mismo, nosotros ya comenzamos un hotel en Uberoal. Calladito, no se ha dado el primer Picasso y otro en Miche. Y estamos ya pensando, estamos construyendo la terminal 2 en el aeropuerto, perdón, 2B, B2, que es tan grande como la B1. Para que ustedes tengan una idea, esa terminal nueva que vamos a inaugurar este próximo año, es tan grande, es más grande que la de la Romana y es del tamaño de la de Santiago. O sea que fíjense lo que eso va a implicar. Ahora, yo llegué ayer y fui a verla. Tiene siete fingers para aviones. Va a poder manejar nueve aviones a la vez. O sea, es una terminal y ya estamos diseñando la próxima. Pero cuando venía a aterrizar, sobrevolé el centro logístico, zona franca y centro de mantenimiento que estamos construyendo. Señores, eso va a cambiar porque ya no va a ser hotelería solamente. porque vamos a tener un centro logístico de estándares mundiales que nos va a permitir distribuir por todo el mundo tanto las cosas dominicanas como las que vienen de fuera. Eso, eso no son trabajos de zona franca. Eso son trabajos de calidad. y así mismo va a ser la zona franca, va a ser una zona franca especializada. Y el centro de mantenimiento de aviones, eso le va a dar una vida enorme a cientos de ingenieros eléctricos, mecánicos, etcétera. a una juventud que hoy se está graduando y dice, ¿y ahora qué hago? Y ahí le vamos a poder dar no empleo, trabajo. Porque en Grupo Punta Cana no damos empleo, solo da el gobierno, nosotros damos trabajo. Son dos cosas diferentes, pero a mí me gusta señalarlo porque hay gente que me dice, yo quiero un empleo, y yo le digo, ay, comenzaste mal. Y yo le digo, si tú me dices un trabajo, yo hablo contigo, ustedes han oído un rumrum que es con el último que les voy a mencionar. Ah, perdón, y viene otro hotel aquí adentro también. Sí. O sea que el año que viene vamos a tener cuatro primeros Picasso y dos inauguraciones que van a ser muy importantes para esta provincia. Y uno de los primeros Picasso es un sueño que yo tengo desde yo no sé cuándo. Ustedes saben que a mí siempre las cosas sociales me han preocupado. Que ha sido una de mis inquietudes. Yo traté de hacer una casa de la cultura en Higüey en los años noventa. Pero era el momento en la política a mí me veían con... primero yo no estaba con ningún gobierno yo no tenía padrino y no estaba con ningún político y eso y me comenzaron a atacar y digo no, pero mira lo dejamos y se acabó hasta lo habíamos diseñado donde está la universidad actualmente. Pero yo he soñado con tener un centro cultural aquí en la provincia. Como el León Jiménez en Santiago ese estilo no le voy a dar detalles porque no puedo eso viene en el primer Picasso que lo vamos a dar en el primer trimestre del año que viene ya está en diseño pero va a ser un centro que va a llevarle un mensaje a nuestros visitantes del exterior de lo que somos de nuestra historia y a nosotros los dominicanos nos va a motivar a seguir echando para adelante porque va a ser un centro donde todas las generaciones desde los niños chiquitos hasta los más viejos van a tener cosas que ver y cosas que compartir porque yo dije hace muchos años había un famoso periodista amigo muy amigo mío que mataron que se llamaba Orlando Martínez y en una entrevista que él y Emma Tavares justo me hicieron en la revista RUMBO el 80% de los que están aquí ni saben lo que fue RUMBO yo estaba trabajando en Santo Domingo en Navidad promoviendo las navidades dominicanas y me preguntaron ¿por qué tú que está en Punta Cana te metes a promover esto? y yo le dije porque un pueblo sin tradiciones es como un hombre sin alma y esa es la realidad y nosotros aquí en esta provincia tenemos que tener un centro cultural que sea el alma el alma de esta provincia y que trascienda los límites del territorio dominicano o sea que pronto si Dios quiere señores vamos a estar dando el primer picazo y entonces les podré contar de qué se trata pero les aseguro perdón es una obra que la comenzó la Fundación Pran y Alguerra Reynieri yo le iba a hacer personal sola pero la familia aquí me dijo no nosotros tenemos que cooperar con eso y me dijeron nosotros vamos a poner dinero y naturalmente si lo que ponen y lo Reynieri ponen pero con Punta Cana yo nosotros también porque una obra muy grande muy grande preciosa va a romper con todo lo que hay por aquí el diseño es como digo yo cuando usted llega a Higüey usted ve la Basílica desde lejos y usted sabe que eso es algo diferente pues mire así va a ser este centro algo diferente algo que nos va a enobillecer y donde van a estar narradas las raíces de este pueblo de esta ciudad de este país y yo creo que ahí todos cuando lo andemos nos vamos a sentir sumamente orgullosos de ser dominicanos señores muchas gracias y muchas felicidades a todos con esta información llegamos a la parte final de Frata TV Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 9 de diciembre 2022 Mariel Santos estuvo con ustedes muchísimas gracias por el favor de su sintonía hasta el lunes Frata TV Noticias desde Punta Cana para el mundo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina